Hola que tal amigos, estamos llegando a San Rafael, una delegación de Clan Maraco, Estado de México Hoy, con un principio de poder, otorgarles a ustedes un pequeño y grandísimo brinco de chinelo Así que, vamos a ver esto Bueno, respetable auditorio, he llegado a San Rafael Me estoy adentrando exactamente a donde está lo que es el mercado de esta delegación de Clan Maraco, Estado de México Y créanme que, bueno, pues el testimonio de lo que el día de hoy vamos a tener como un acontecimiento Va a ser completamente notable Así que, bueno, pues, estamos llegando al arribo, tal vez, de un festejo a San Rafael, aquí en Clan Maraco ¡Exceptive teacher! ¡Adiós! Para ser honesto, no sé qué es lo que debemos encontrar exactamente en esta festividad a San Rafael Pero lo que sí puedo mencionar y denotar es que inmediatamente se ve el júbilo de la alegría que existe en esta delegación Así que, bueno, pues, soy Teacher TV Internacional Señor y señores, vamos a ver esto Con mi gran amigo, Tischer TV Dígense que terminamos de llegar a San Rafael y terminamos de reencontrarnos con un amigo que el otro día nos acompañe el 20 de la noche en el festival del mar en el festival del mar he llegado al centro de San Rafael hay dos grupos de moros un testimonio ideal de lo que es la tradición y la cultura desde México para todo el mundo en el festival del mar en el festival del mar en el festival del mar Uno de los testimonios más grandes y bonitos es poder decirle al Santo Patrón gracias por las bendiciones. Hoy, San Rafael, presidente de mi canal Tichero Internacional. El testimonio tan más grande y tan más bonito poder llegar al centro de San Rafael. Y tener lo que el día de hoy puedo mostrar a través de esta imagen Tichero Internacional en San Rafael, Estado de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.